Todos somos diferentes, únicos e irrepetibles y mientras más vivamos eso y le digamos al mundo ¡Ey! Aquí estoy yo, Enrique, siendo esta versión del todo, esta versión de la conciencia, esta versión expresada a esta manera, nunca va a volver a ver otro Enrique como yo, o Lorena como tú, o Juan como tú, o lo que sea. Ahí va a estar tu poder. ¿Para qué encajar si naciste para sobresalir? Entonces empieza a darte cuenta de que tu poder está en esas diferencias. Las personas que tienen discapacidades físicas, tú te das cuenta como... Hay dos tipos de personas con discapacidades físicas. Las personas que dicen, ¡Ay, pobre de mí! ¡Mira mi discapacidad! ¡Ay, qué horror! ¡Mira, me tengo lástima! ¡Ténganme lástima! ¡Miren, pobre de mí! Y las personas que toman discapacidades y las convierten en su mayor poder. Las personas que van y ganan los paralímpicos, o las personas que... Como Nick Wojcic, ¿no? El tipo que no tiene brazos, nació sin brazos y sin piernas. Así es... Fácilmente podría victimizarse. No, el tipo juega golf y nada, y hace, y se casó, y tuvo hijos, y da conferencias, y es millonario. Bueno, sé más como Nick Wojcic, ¿verdad? Toma sus diferencias y conviértelas en una fortaleza. Eso es lo que hacemos. Cuando una persona es homosexual, tiene dos caminos. O sea, rechazarse a sí mismo. Yo he conocido, pero una vez me escribió... Nunca se me va a olvidar de todos los miles de correos que he recibido en toda mi vida. Nunca se me va a olvidar el correo de una persona que me escribió. Me dijo, Enrique, quiero contarte que a X edad me di cuenta de que tenía... O sea, que me gustaban los hombres. O sea, este era un hombre, y me dice, es que me gustaban los hombres. Y me di cuenta de que tenía esta preferencia sexual. Me dice lo siguiente, nunca se me va a olvidar. Dice, pero sé que está mal. Dice, pero sé que está mal y quiero cambiarlo y no sé cómo. Ayúdame, por favor. Y yo le respondí, mi hermano, no tienes que cambiar nada. Eres absolutamente increíble y excelente y perfecto como eres. La perfección, como la percibimos los humanos, no existe. La perfección en cuanto a que eres un resultado perfecto de causa y efecto. En cuanto a que la naturaleza no se equivoca. En cuanto a que el universo no se equivoca. Dios, si lo quieres ver así, lo que le quieras llamar, el creador. Lo que le quieras llamar a campo cuántico, energético, cuántico, lo que sea. O sea, no se equivoca. No hay errores en el Matrix, si lo quieres ver así. Tienes una razón de ser, tienes un propósito. Y le expliqué esto y cambió su mente. ¿Por qué? Porque dejó de estarse rechazando. Dejó de tratar de cambiar algo que no le gustaba acerca de sí mismo. Para empezar a aceptarlo y darse cuenta que ahí estaba su poder. En aceptarlo y en serlo. En vivirlo. ¿Verdad? Entonces, ¿sabes cuántas personas hay allá afuera que dicen, es que yo soy así y está mal ser así? O yo soy de tal raza y se siente inferior por ser de tal raza o porque es su color de piel o por lo que sea. O porque la gente lo ha tratado hasta ahora. O porque es su orientación sexual o por lo que sea. Y al final regresamos a lo mismo. Mientras que tú encuentres tu poder, en tu diferencia, vas a empezar a ser celebrado y no tolerado. Pero requiere de que tú empieces a celebrarte en lugar de tolerarte. Luis Hey tiene una frase fantástica que decía, que paz descanse, decía, llevas toda tu vida rechazándote y no ha funcionado. Intenta aceptarte y de qué pasa. Todos somos diferentes, únicos e irrepetibles. Y mientras más vivamos eso y le digamos al mundo, hey, aquí estoy yo, Enrique, siendo esta versión del todo, esta versión de la conciencia, esta versión expresada a esta manera, nunca va a volver a ver otro Enrique como yo, o Lorena como tú, o Juan como tú, o lo que sea. Ahí va a estar tu poder. Y vas a empezar a ser correspondiente con las personas que te celebran en lugar de que te rechazan. Si podemos desarrollar esta como compasión, podemos entender el dolor de donde viene, esa necesidad de cambiarnos unos a otros, ¿verdad? Que no tiene nada de malo buscar desarrollarse uno mismo, crear más conciencia o lograr lo que uno quiere. Está perfectamente bien. El problema es, sí, querer cambiar su esencia para tratar de encajar con alguien. Muchas veces lo hacemos en nuestras relaciones. Las relaciones tóxicas así funcionan. Una persona quiere que funcione forzosamente con esa persona y entonces trata de moldearse para tratar de encajar ahí cuando nunca iba a encajar. Estamos tratando de ponernos un zapato que no es de nuestra talla. Y es increíble la cantidad de tiempo que pasamos tratando de hacer, trataremos el calzador y trataremos al equipo de personas para tratar de meternos el zapato como las hermanazas de la cenicienta, ¿verdad? A la fuerza, que quepa, que quepa. Y no. Y eso hacemos muchas veces. Así somos. Así es nuestra naturaleza y a eso venimos. Yo soy de la idea de que a eso venimos a trascender. A eso venimos a experimentarlo, para trascenderlo y darnos cuenta de que somos únicos, extraordinarios e irrepetibles y viviendo exactamente lo que tenemos que vivir para poder crecer. Les recomiendo muchísimo. Todavía sigue abierta esa clase que tenemos gratis para el mundo en streaming. Vayan a verla, vayan a arquitecturamental.com. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron ese ejercicio? Cambia la vida de verdad hacer eso. Experiméntenlo una vez en su vida. Vayan y hagan ese ejercicio. Tomen la clase. Es gratis. Vayan a arquitecturamental.com. Tomen la clase gratis. Hagan el ejercicio y van a ver cómo abre esos barrotes de esta prisión mental. Rompe esos barrotes y uno de pronto dice, ah, caray, ya veo el camino hacia mi libertad emocional, mi libertad financiera, mi libertad como yo quiero vivir, ¿verdad? No como la gente me dijo que tenía que vivir. Dман SCIKA Aigan se usó a caer los barrotes de esta prisión mental. Hagan el ejercicio.